Yo soy el hombre que tu mujer ama Y jugando bolita tú eres el que mama Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la obra y yo le caigo Yo le caigo Tú pones la obra y yo le caigo Yo le caigo Tú pones la obra y yo le caigo Te guarda, te guarda, te guarda Si la flaca se voltea Dale duro por destra Si la flaca se voltea Dale duro por destra Ya, 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 ya Toma, 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 toma Ya, ya, ya Toma, 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 toma Mueves a Nargota Lo de tu muerte va a ser un misterio Y en la disco te haré Mueves a Nargota Y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú ponela ahora y yo le caigo Yo le caigo Tú ponela ahora y yo le caigo Yo le caigo Tú ponela ahora y yo le caigo Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Perreos, perreos, perreos Perreos, perreos, perreos Elías 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 Elías